Música Sé que la cruz es fiel, la historia de la cruz Y de eso sabrás, el Dios sentido es historia Y que las religiones son solo diferentes formuladas Para la salvación depende lo que has hecho en la vida Esa es la verdad Algunos quieren el control El mundo sigue en confusión Y que ven los héroes que reciben este mundo Que más se vendrá para entregar amor o libertad Y que más se ha pegado la pena Por eso hay tanta parcería Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz Con nuestras actitudes Trayendo con su cuerpo, con nuestros conceptos E interpretaciones Trayendo con su cuerpo, con su cuerpo, con su cuerpo Y que más se ha pegado a Jesús en la cruz Y que más se ha pegado a Jesús en la cruz Y que más se ha pegado a Jesús en la cruz ¡Gracias! Amén. Amén. Amén.